Capítulo 6 El lunes por la mañana Terry llega a los ensayos de la próxima hora. Todos quedan asombrados como la actitud de Terry se ve muy, pero muy contento. Saluda, ríe, es amable y hasta muy platicador con sus compañeros. Robert, que lo conoce muy bien, decide preguntarle. Y ahora Terry, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ves tan radiante? Sí, es que por fin mi Candy es mi novia sin obstáculos, sin problemas. Ella es una mujer adulta y yo lo mismo conmigo. Por fin, querido amigo Candy, yo podemos tener un noviazgo normal como cualquier persona. Terry le dice esto a su amigo Robert, al punto del llanto, cosa que conmueve a su querido amigo Robert. En el hospital Candy le dice a Jackson que se le hacen muy sospechosas esas visitas furtivas que le hacen a la paciente 425. ¿Qué es lo que insinúas, Candy? ¿Qué abusan de ella? Pues no sé, pero se me hace muy raro. No te preocupes, dice Jackson. Yo lo investigaré. Unos días después, Jackson le dice a Candy, tienes razón. Algo raro pasa y no solo con la paciente 425. Hay otras pacientes más que reciben visitas en la noche y no hay registro, como tú lo sabes. Candy, cuando un doctor revisa al paciente, se lleva a una bitácora de las visitas y no hay registro en ningún lado de esas visitas nocturnas. Seguiré investigando y luego te digo, pero con cuidado Jackson, no te metas en problemas. Jackson asienta con la cabeza y se va. Ni Candy ni Jackson se dan cuenta que Emily está loca, que canta, escucha todo. Candy duerme flácidamente en su habitación mientras escucha la alarma del hospital. Tocan su puerta, es la doctora Stone, la jefa de piso. Y le dice, Candy, levántate. La paciente 425 ha escapado de su celda. Y anda suelta, recuerda que es peligrosa. Ya se la llamó a la policía, toma una jeringa y está de lista por si la ves, le inyectas el tranquilizante. Candy se viste rápidamente, toma la jeringa ya con el tranquilizante y piensa que, sea como sea, Susana salvó a Terry. Provocando o no el accidente, Susana lo salvó. Y fue a buscarla, quizás. Si hablaba con ella, tal vez tomaría la decisión de regresar sola sin necesidad de la fuerza de la policía. Decidió ir al alasur que estaba abandonada. Pensó que seguramente allí estaba escondida Susana. Ese lugar era realmente perturbador. Tenía tiempo abandonado y a Candy se le erizaba la piel. Ella desde pequeña tenía mucho miedo a lo paranormal. Y allí se sentía una presencia rara. Resulta que una semana después de que inauguraron el hospital psiquiátrico, uno de los pacientes provocó un incendio quemando a todos los internos en esa área. Siempre ha habido rumores de apariciones en ese lugar. Por eso nadie iba para allá. Y es precisamente por eso que Susana es posible que esté allí. Porque seguramente sabe que nadie va para ese lugar. Candy con cuidado avanza por el pasillo, solo con la luz de una vela y empieza a hablar. Susana, ¿dónde estás? Soy yo, soy Candy, ¿me recuerdas? Tú me conoces, sabes que soy incapaz de hacerle daño a alguien. Recuerda que, con tal de que tú fueras feliz, yo me alejé de Terry. Tú me conoces, Susana. En todo este hospital, yo sería la última en hacerte daño. ¿Recuerdas cuando ibas a suicidarte y yo te salvé? Porque sé que eres buena persona. Siempre te he considerado como mi heroína. Candy sigue avanzando lentamente. Una ráfaga de viento le apaga la vela. Solo con la luz de la luna entra por las ventanas. Daban un poco de claridad. Candy buscaba en su bata y saca una pequeña lámpara. Y sigue avanzando. En eso escucha los ruidos frente a ella. Y avanza rápido. Susana eres tú. De repente salen unas ratas corriendo de un cuarto a otro y provocando la caída de unas tablas escuchándose fuerte y estruendo. Candy casi grita el asustado que estaba. Pasa saliva y sigue avanzando. En eso escucha una respiración y una especie de sollozo a sus espaldas. Una voz temblorosa que dice, Candy, ¿eres tú? Así que Candy voltea rápidamente y es Susana Marlowe esta parada justo frente a ella. Hola Susana, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Susana tiene una mirada distinta. No es aquella chica dulce, tierna y sacrificada que conoció. Ya no más. Lo que veía frente a sus ojos era una mujer con mirada fría y sin vida. Su presencia era intimidante. Su caminar era como un borracho que se tambaleaba de un lado a otro. Con el uso de la prótesis aprendió a moverse por sí misma. Por favor Susana, ven, siéntate, hablemos. Dice Candy. ¿Qué haces aquí? Pregunta Susana. Soy enfermera, ¿lo recuerdas? Yo ayudo a las personas que lo necesitan. Susana toma asiento y a un lado de Candy llorando le dice, Mataron a Jackson por tratar de salvarme. Ellos violan mi cuervo. Por favor, Candy, sácame de aquí. Candy le dice, le informé del director del hospital para que nos ayuden. No, Candy, él es uno de los que van a violarme por las noches. Cuando yo era actriz, él era fanático mío y siempre me acosaba. Una vez se metió a mi camerino y trató de ultrajarme. Si no hubiera sido por un guardia de seguridad del tipo S, se hubiera aprovechado de mí. Pero ahora que estoy acá, a su merced, sin que nadie me pueda ayudar, tiene cómplices. No solo abusan de mí, también lo hacen con otras internas. Candy, te suplico, sácame de aquí. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Claro que sí, porque crees que hay poco personal, porque los que se dan cuenta prefieren renunciar o los matan como a Jackson. ¿Segura que Jackson está muerto? Sí, yo vi claramente cómo lo apuñalaron. Candy, hazte la que no sabes nada. Si no, te van a lastimar a ti también, o peor aún, podrían matarte. Mira, Susana, todo el personal te está buscando y te solicitó ayuda a la policía. Tú sabes que esto es una isla, no hay forma de sacarte. No ahora. Si me das unos días, déjame ver la forma de ayudarte. ¿Unos días? Dice Susana. ¿Unos días? Dijiste que me ayudarías, maldita mentirosa. Se le echa encima a Candy apretándola del cuello. Sí, ahora que recuerdo por tu culpa estoy aquí. Terry jamás dejó de amarte. Siempre pensaba en ti. Siempre soñaba contigo. Muchas veces le escuché suspirar y pronunciar tu asqueroso nombre. Si tan solo tú no hubieras existido, Terry me hubiera amado. A mí, maldita perra asquerosa. Muérete, muérete ya. Apretándole fuertemente el cuello, Candy no se la podía quitar de encima y Susana seguía gritando, Muérete, muérete. Finalmente, Candy pierde la conciencia. Como Terry pagaba los servicios especiales del hospital psiquiátrico, se le avisó su asistente que Susana había atacado a dos doctores, un hombre y una mujer, que había matado a uno de ellos y por ese motivo habían pasado a la celda del Maxiaban Seguridad, en donde ponen a los más desquiciados. Terry sudó frío. Preguntó, ¿de casualidad sabe el nombre de la mujer que es doctora? Sí, responde. Se llama Candice White. En este momento está en el hospital de Brooklyn Hospital Center. Voy para allá y cuelga el teléfono. Terry le llama a Albert en su oficina y le dice, Albert, ha ocurrido algo grave. Te veo en el hospital. Entre sollozos le dice algo. Algo le pasó a Candy. Albert se pone de pie muy preocupado por escuchar a Terry de ese modo. Terry es un hombre de temple y coraza fuerte. Escuchar los hoyos ahora sí realmente asustó a Albert. Allá te veo. Cuando Albert llega al hospital, pregunta por la paciente Candy y señala a Terry. Albert pregunta, ¿qué ha pasado a Terry? Terry habla sujetándolo fuertemente de los hombros. Terry responde, Una paciente que intentó escapar del hospital atacó a Candy estrangulándola del cuello. Candy traía una jeringa con tranquilizante para aplicárselo a la paciente, pero al momento se le cae el suelo y se ensarta la aguja. Y su atacante, sin tener mucha resistencia, casi asfixia a Candy. Si no es por la policía que llegó, Candy estaría muerta. Pero gracias a Dios está viva, solo que no despierta. Temen que pueda haber daño cerebral por falta de oxígeno. Cálmate, Terry. Ya lo dijiste, Candy está viva. Le pregunta al doctor, ¿podemos pasar a ver a la señorita Candy? No, tienen que esperar. Ella aún no despierta. En ese momento los doctores la están revisando. Pasan unas horas para que Terry y Albert... Para Albert y Terry, esas horas son eternas. En eso una de las enfermeras le dice a la señorita Candy, ya despertó. ¿Qué pueden pasar a verla? Los dos se quedan sorprendidos como en la piel blanca del cuello de Candy y se quedaron dibujados claramente los dedos de las manos de la desquiciada mujer que intentó matarla. Terry le da un beso en los labios a Candy sin importarle que Albert los esté viendo. Albert comprende y no dice nada. Bueno, sí tuvo un pequeño pensamiento algo pecaminoso y fue el siguiente. ¿Pero cómo va a ser posible que Terry esté besando a mi pequeña? Si yo soy anojito. ¿Cómo la ven? Más que preguntarle a Candy cómo se siente. Candy responde, me duele mucho el cuello, pero estoy bien. Creo, Albert, al ver que Candy está despierta y bien. Dice, los dejo un rato solos. Voy a avisarle a Jesse, a la tía abuela, lo que ha ocurrido y sale de la habitación. Albert se queda pensando, recordando como apenas unos días antes Terry lo había ido a buscar a su oficina. Matriz, señor William, aquí afuera está el joven Terrence Granchiser que viene a hablar con usted. Ah, sí, dígale que pase. Hola, Albert, mucho gusto en saludarte. Hola, Terry, paz. Después de darse un fuerte abrazo afectuoso, le dice, toma asiento. ¿Gustas tomar algo? Sí, dame un ron en las rocas. Cuando eso, Albert le da una roca a Terry, ¡Dios mío! No, no era una roca, era un ron en las rocas, no un pedazo de roca. Albert, sirve la bebida. Le pregunté directamente sin rodeos. ¿Cuáles son tus intenciones con Candy? Terry responde, quiero casarme con ella. De hecho, quiero hacer una visita formal para pedir su mano. Yo sé que ustedes se aman desde sus días de escuela, pero ¿estás seguro de dar ese paso? ¿Tienes fama de Don Juan? Que eres todo un Casanova y mujeriego, etc. ¿Estás dispuesto a renunciar a múltiples mujeres para permanecer al lado de una sola? ¿En serio crees todo lo que dicen los periódicos? No es cuestionable. Yo solo he salido con un par de chicas a cenar, a bailar, pero nada más. De ahí en fuera he ido yo solo, sin acompañantes, en los bailes, y me dan ganas de bailar. Invito a cualquier chica que esté por ahí, pero no he tenido ninguna novia. La única novia real que he tenido fue y es Candy. ¿Y qué fin tuvo aquella señorita Susana? Preguntó Albert. Pues, ella, si bien fue conocida como mi novia, fue de nombre. Nunca hubo nada físico con ella, aunque sí me esforcé por intentar amarla. Pero tú sabes, Albert, que en el corazón no se manda. Mi único y verdadero amor es Candy. Y Susana siempre será la mujer que primero me salvó la vida y después intentó matarme. Pero aún así siento compasión por ella y es por eso que le pago una atención especial en el hospital de lunáticos. Es un buen gesto de tu parte, aunque no es tu obligación ni responsabilidad hacerlo. A propósito, mi tía Elroyd me dijo que pronto será mayo y que quiere festejarle el cumpleaños a Candy y aprovechar a presentarles a unos jóvenes que son buenos partidos para ella y que además harían buenas alianzas con otras familias y pienso que sería una buena ocasión para que vayas a Terry y que la tía te conozca. A Terry le da risa a recordar cómo se le transfiguró la cara a Terry al escuchar qué le preguntarían a unos jóvenes a Candy. Se puso mega celoso y frunciando el ceño le dio un trago a su bebida. Tranquilo, le dijo Albert. Tú tienes mi absoluta aprobación para casarte con Candy. La opinión de mi tía Elroyd no me importa. Ni a mí ni a Candy. Estoy seguro que a ti tampoco. Solo es para darle gusto a la vieja. Y los dos terminan riéndose. Volviendo al presente, Albert suspira y ahora resulta que Candy fue atacada. ¿Quién sabe si se llevará a cabo la fiesta de cumpleaños? Acto seguido, marca el teléfono a la mansión Andri. Capítulo 7 En la habitación del hospital, Candy intenta contarle a Terry cómo sucedieron las cosas, pero Terry dice Mejor descansa, recupérate. Ya habrá tiempo para que me cuente después cómo fueron las cosas. Te amo tanto, mi Candy. Que si te hubiera pasado algo grave, no sé qué me hubiera pasado. Yo creo que me vuelvo loco. Pero aquí estás, mi pecosa. Mirándola con ternura y amor mientras le acariciaba los rizados cabellos de Candy. En la habitación de máxima seguridad del hospital psiquiátrico se interroga acaloradamente en la paciente 425. Dime quién es más, aparte de Jackson, sabe sobre las travesuras que hacemos por las noches contigo. Susana responde, no lo sé, pero... Le conté todo a la enfermera Candy. Ella va a traer ayuda para sacarme de aquí porque ella es muy buena amiga mía. ¿Te refieres a la doctora Candy la que casi matas ahorcándola? Los tipos que están con ella empiezan a reír. ¿Crees acaso que ella va a mover un dedo para ayudarte después de que casi la matas? ¿Sabes que en este momento está en el hospital y aún no despierta? Quizás si la mataste. Si no quieres que volvamos a darte electrochoc. Tienes que cooperar, tú solo te quedas quieta y nosotros hacemos lo demás. Pero para que comprendas que la amenaza es cierta, te daremos un escarmiento para que no te den ganas de volver a intentar escapar. Durante toda la noche torturan la paciente 425, dándole electrochoques en la cabeza. Finalmente le dicen, si aún así no entiendes, te haremos una lobotomía para que, de una vez por todas, que eres en el limbo. No, aprende que las otras internas ellas cooperan bastante bien y están en sus respectivas habitaciones descansando tranquilas, mientras que tú, mira, cómo estás sufriendo, que no entiendes que a nadie le importas. No existe nadie que pueda ayudarte y de aquí jamás saldrás, dice finalmente el desquiciado. Doctor Gregory, director del hospital psiquiátrico, demostrando así que él estaba más loco que los mismos locos internos. —Investígame todo lo que puedas, de la doctora Candy. De igual forma hay que estar preparados para cualquier cosa, le dice el doctor Gregory a uno de los cómplices. Terry estaba realmente furioso con Susana todavía. Que él paga para que le den un trato de primera en la mejor habitación, que la dejen usar el cabello largo, que le den de comer, lo que ella quiera, que la asistan para bañarse. Tiene una enfermera de planta que debe estar pendiente de ella todo el día, que le sirve de dama de compañía. —Pagué para que su nombre y prestigio esté limpio, dice Terry. La perdoné que intentara matarme porque le doy más valor a lo que una vez me salvó. Ya se le olvidó que Candy la salvó y que le dio una oportunidad de intentar ser feliz conmigo. Y lo más valioso, mi tiempo invertido en ella, mi valioso tiempo perdido con Candy. Ese tiempo jamás lo recuperaré y todo por Susana. Terry pensaba eso mientras le entregaba un sobre a su asistente Patrick para que lo entregara personalmente al doctor Gregory. En el hospital, reía carcajadas y estrepitosamente el doctor Gregory cuando... Lee lo siguiente. Lee lo siguiente. 20 de abril de 1921. Estimado doctor Gregory, mediante estas líneas le informo que desconozco totalmente y absolutamente al paciente 425. La ayuda económica que yo proporcionaba era únicamente por caridad a dicha persona, pero a partir de ese momento me deslindo total y absolutamente de ella. No tengo obligación familiar ni moral, ni sentimental y mucho menos legal que me obligue de alguna manera a seguir gastando mi dinero en el mencionado paciente. Tengo entendido que en casos como el del paciente 425, es el gobierno el que se hace cargo de ello. El supervisor que yo enviaba una vez al mes para revisar el estado de la sin más de la 425 jamás va a volver a poner un solo pie en este lugar. Sin más, me despido. Atentamente, Terrence Granchester. No quiero saber nada ni de su hospital, ni del paciente 425 nunca. Después de unos días, Candy está de alta en el hospital de Brooklyn, Hospital Center, y es llevada a la mansión Andrie. La tía Elroy y Jesse reciben con mucho gusto. La tía Elroy le dice a Candy. Te prohíbo que regrese a trabajar en ese peligroso lugar. William y yo estamos de acuerdo en que trabajes en cualquier otro hospital menos allí. Nos diste un susto de muerte a todos. Además, ya tengo repartidas invitaciones para celebrar tu cumpleaños. Quiero que estés tranquila y olvides esa horrible experiencia. ¿Entendiste? Sí, señorita. Candy no contradice a la tía porque de igual forma le dieron un mes de incapacidad y pensó que durante ese tiempo podría reorganizar sus pensamientos y su modo de proseguir. Además, con Terry a su lado ya no le importaba nada más que solo él. Ya en la mansión Andrie, en su recámara Candy empieza a recordar todo lo que pasó con Susana. Su sospecha de que algo raro pasaba en la habitación de la paciente 425, lo que le dijo Jackson, que no había registro de las visitas furtivas y que no solo a la 425, sino que a otras pacientes también se les hacían dichas visitas. Jackson estaba muerto, le atribuían a Susana, pero realmente fue así. Susana no pudo escapar. Sola. Le creo que fue suficiente, Jackson. El que le ayudó, el único modo de saber si Susana es violada es, revisándola, que uno de los violadores es el director. Señor, pobre Susana, ¿cómo ayudarla? Si bien es una persona peligrosa y malvada, ¿mereces tener ese trato? Suficiente es haber perdido su carrera, su pierna, su madre y al hombre que ella según creía amar y su libertad. Necesito ayuda, ayudarla a no escapar, simplemente a que no abusen de mi cuerpo, de su cuerpo. Al final es una mujer igual que yo, y ha de ser horrible perder tu virtud. Sin amor, forzada, obligada, drogada y quizás hasta golpeada. ¿Qué horror? Pobre Susana. ¿Cómo poder vivir en paz al lado de mi amor Terry sabiendo que esa pobre mujer sufre así? Pero si le digo a Terry y a Albert, todo esto con mayor razón. No me dejará volver al hospital psiquiátrico. ¿Cómo le haré? Piensa Candy. Piensa. A continuación, Candy se queda dormida. Llega el 5 de maño a la mansión Andri y está de fiesta. La tía Elroy y Albert no repararon en gastos para festejar el cumpleaños de Candy. Asimismo, la tía Elroy trata de conseguirle un buen partido a Candy. Annie, Archie, Stere y Patty llegan para pasar unos días en la mansión. Y por desgracia también llega Elisa y Neil. Todos se visten con sus mejores galas para dar una buena impresión a los familiares adinerados. Y buenas costumbres que llegaron que son 5 fans Dawson. Ellos son dueños de la línea hotelera más prestigiosa de todo Estados Unidos. Su hijo Henry estudió para licenciado en negocios en la prestigiosa escuela de Harvard. Van Peterson. Son socios mayoristas de las principales líneas de ferrocarril en Europa. Su hijo Roger estudió Ingeniería en la Universidad de Yale. Van Perry. Son dueños de la Standard Oil, compañía petrolera. Su hijo Elliot estudió en la Universidad de Princeton. Van Rockefeller. Son dueños de Fard Motor Company, fábrica de autos. Su hijo Marcus estudió en la Universidad de Readin en Inglaterra. Van Douglas. Dueños de Carnegie Steel, compañía productora de acero. Su hijo Stephen estudió medicina en la Universidad de Columbia. Lo que tenían en común Henry, Roger, Lloyd, Marcus y Stephen es que eran guapísimos buenos chicos y súper interesados en Candy, ya que la tía abuela les había enviado una foto de Candy. Así que ellos ya sabían lo hermosa y perfecta que era. Y la heredera de la fortuna de los Andry, así que los cinco hombres, sin dejar afuera a Anojito, el super millonario. Tratarían de ganarse el amor de Candy, pero lo que ellos no sabían y la tía Alroyd es que venía un sexto pretendiente. Séptimo con Anojito. Terry en plena fiesta, la tía Alroyd dice a Candy que tiene que bailar una pieza con cada muchacho. Candy acepta porque antes de que empezara la fiesta, Albert ya le había pedido a Candy que accediera a las peticiones de la pobre vieja. Sí, tía, bailará con ellos, pero primero bailará conmigo, dice Archie. ¿Y con Steele, verdad, querida prima? Claro que sí, responde Candy. Así que Candy bailó feliz con Archie recordando cuándo era niña y vivía en el Lethwood. No pude evitar recordar a Anthony su antiguo amor. Después bailó con Steele. Candy la abrazó con firmeza al recordar que una vez pensó que estaba muerto, pero ahora allí estaba con ella bailando. Steele, riendo se le dice, Candy, no me afrites tanto. Se va a ponérselos a Patty ahí, querido Steele, si supieras cuánto te quiero, querido primo. Y lo agradecida que estoy con Dios de que estés vivo y felizmente casado con mi mejor amiga Patty. Partieron el pastel, se sirvió la comida, empezó de nuevo la música y Candy se dispuso a bailar con Henry. Guapísimo hombre de cabello claro con ojos color miel de 25 años. Después bailó con Royer. Hombre hermoso rubio de ojos azules le hacía recordar un poco a Anthony, 28 años. Después bailó con Elliot. Elliot, precioso hombre de cabello chino con ojos más negros que la noche, de 24 años. Era Elliot, el amigo de E.T. Marcus, este lindo hombre tenía facciones toscas, pero eso le hacía más atractivo. Era muy rudo para bailar y tenía las manos rasposas, edad 28. Hay quienes le decían Marcus Phoenix. Terry estaba molesto y mega celoso. No le gustaba para nada ver a supecosa bailando con esos tipos con cara de idiotas. Tranquilízate, Terry dice. Albert, Candy ya tengo... Yo te elijo a ti desde hace mucho tiempo además. Después de hoy jamás volverá a ver. Si tienes razón Albert, solo que no puede evitar ponerme celoso. Luego llegó el increíble enojito. Su triple papá su terrapa matrió con Cheyenne. Y el dueño de negocios más poderoso que Rockefeller. Y bailó con Candy. Él recostó la guamep nala. Y Terry estaba como un volcán de la ira. Él tenía muchos celos. Stephen era bastante apuesto, rubio de ojos grises. Como de la de Albert. Maduro era doctor con especialidad en pediatría. Y a eso le llamó la atención a Candy. De hecho fue con él que más platicó Candy. Le hacía muchas preguntas respecto a su especialidad. Y estaba muy interesada en el tema. Mientras Candy bailaba con esos jóvenes y la fiesta estaba en su pleno apogeo. Albert le presentaba a un amigo a la tía Alroyd. Tía, ¿me permites un momento? Te presento un amigo. Él es miembro de la familia real británica, el futuro duque de Grantchester. Terrence Graham, Grantchester. Sobrino de la reina Isabel. Hijo del duque Richard de Grantchester, hermano de la reina Isabel. La familia Grantchester es una de las familias más ricas y poderosas de la monarquía del Reino Unido. Me parece estupendo lo que me cuentas, Albert. Lo sé, pequeña. Pero nadie supera a Nojito. Además, Nojito es más poderoso que los Rockefeller. Sí, pero además el estribo del papasotera mamá de Rocco Chayanne. Bueno, pero te rías una reverencia a la vieja mientras le ves a la mano. Y la mano le sopa pataconas y papachorriada que estaba comiendo la tía Alroyd en secreto. ¿Cómo la ven? Y le dice, es un gusto conocerla. Cuando conocí a Albert en Londres me platicó de lo encantadora que era su tía. Y yo no le creí. Hasta ahora que tengo el gusto y el placer de conocerla mientras le sonríe además tiene una hermosa sonrisa. Tienes una hermosa sobrina y le cierra un ojo. Terry, cuando le daba la gana, podría ser tan encantador. Albert, señora Elroyd, me podrían dar permiso para bailar con la señorita Candy. Pero se está bailando con a Nojito. Claro, dice Albert. Ve a bailar con ella, pequeño. Ve, tigre. Róbale a Nojito a tu Candy. Ve, tigre, ve. Sea un tigre. O mejor una pantera de campeonato. Por supuesto, dice la tía Alroyd. Dios mío, pero es mejor que esté con Rockefeller porque él es el tribo volvamos a derramar la tía de Copchallán. Y... Bueno, pero ¿cuál es el revoltijo aquí? ¿Cuál es tu problema, tía Alroyd? Es que lo que pasa es que yo quiero que ella se quede con a Nojito. No, señora. A Nojito es Terry. No, a Nojito eres tú, Albert. No se discuta más del tema. Entonces, ¿qué baila en ese par de engreídos? Con los ojos brillándole a la tía Alroyd. Le brillaba el dinero de Rockefeller. Pero... Bueno, a Nojito era más simpático, pero Terry era un verdadero duque. Solo le comento que actualmente soy actor en Broadway, pero una vez tomando el ducado dejaré el mundo de la actuación. Para la vieja Alroyd, los prospectos de Candy parecían nada a poca cosa en la comparación con el joven noble. Pensó, si Candy se enamora de este joven, los Andri emparentaremos con la nobleza. Si hubiera podido, la vieja hubiera brincado de alegría. Aunque ella quería un poquito más que el triple papo se derramaba del nuevo Copchallán. Que le decían a Nojito Steymar era más poderoso que el Rockefeller. Pero, porque la viejita tenía mejor dicho que le brillaban los ojos verdes del dinero. Le gustaba la platica a la vieja. En eso la orquesta toca una melodía conocida. Terry llega por detrás de Candy y le dice. ¿Reconoces esa canción, pequeña pecosa? Y dice que sí, Candy. Es nuestra canción. Después de eso, no dejan de bailar toda la noche y cena juntos. Para todos los pacientes había quedado bastante claro a quién había escogido. La señorita Candy, como su prometido, había elegido a Terry y a Nojito había quedado en segundo plano. No.